buenas a todos como les va estamos estrenando formato nuevo fondo nuevo ahora verán hoy les traigo una crítica que hace mucho nacía una experiencia mía que tuve en facebook marketplace el lugar donde puedes comprar vender o cambiar en facebook con gente de tu zona y alrededores es bastante sencillo simplemente públicas cosas como un mercado libre pero con sin comisión y más cerca aunque la mayoría de las cosas son usadas pero bueno hay de todo yo particularmente tenía en mi casa una hamaca y un tobogán esos de juegos en el parque que usaba cuando yo era chico y obviamente ya no lo uso más así que dije bueno voy a venderlo ahora vamos bueno acá está la publicación pasa ven sólo la hamaca y sí porque el tobogán que es el que está por acá se vendió si no vendí en el mismo día así que estoy súper orgulloso bueno cómo es esto acá arriba vos tenés el hombre que yo acá dice bueno hamaca obviamente yo había puesto hamaca y tobogán el precio acá 2500 por la hamaca pero se ha puesto 5000 porque 5000 y abajo y aclaraban la aclaración 5000 pesos precio por ambos sino por separado tobogán 3000 pesos hamaca 2500 por ahora super claro que acá dice la ubicación la zona marketplace juegos y acá en el estado dice usado y buen estado y acá una ubicación aproximada de donde estoy yo no bueno hasta ahora bueno tenía más fotos obviamente las borré porque nada y modifique la publicación hasta ahora no veo ningún problema no a ver creo que está bastante claro se nota que es usado hay fotos ahí si me preguntaban mandaba más por privado pero no veo complicación vamos a los comentarios porque me empezaron a llegar los comentarios no mensajes privados me llevaron muchos mensajes privados pero sí de la nada de la nada como lo publiqué y a los no te miento cinco minutos cinco minutos recibió primer mensaje y el primer mensaje me lo dio jimena jimena pregunta sigue estando disponible yo le pongo hola sí que me comenta ella nada no me comentó nada yo qué raro porque jimena querrá saber si está disponible si no le interesa bueno sí que bueno tal vez no de un mensaje o los va a charlar con el marido con su pareja con su banco no lo sé pregunta 2 y vamos a ver si estando disponible fueron no mucho después que el otro de verdad no pasaron en una ahora recibí cinco mensajes estos van a ser los primeros 5 si está disponible hola si me contesta buenísimo espero que me conteste mi marido y te confirmo por el togan ok el marido no le confirmó porque nunca vamos a ver también siguiente estefanía sí hola sí disponible hola sí nada yo sabía cierto patrón acá como no sé pero vamos a probar con el otro marcela hola cómo estás me interesa tengo fotos tiene mucho uso y le mandé hola bien vos ya te mando tiene unos años pero está bien cuidados y le mandé la foto de bueno del tobogán y todos ok está perfecto déjame que lo consulte con mi marido porque el tema de los escalones togan capaz me lo rebote ok y me contesta tiene dos años la beba y es muy bruta y yo como ahí como que no le conviene te confirmo cuando se lo muestre dale es decir nuevos mensajes no le sirvió igual ese sexto ganó hebra para chicos de dos años así que está perfecto seguimos ver cuánto está la marca o la sale 2500 estaba en la publicación bien grande pero igual le pregunté yo ok salió 2500 listo también no le gustó el precio pero estaba en la publicación bien claro gigante no es que sea preguntar por privado o algo sino directamente preferir ponerle el precio porque no molesta no no hay nada así que bueno seguimos gisela ahora sí disponible donde esos hola sí de san miguel muniz y le puse a fotos tienen detalles me preguntó y le mandé las fotos para que vea bien con detalle con zoom si le servía o no no me contestó no le habrá gustado la zona no le habrá gustado las fotos no lo sé pero bueno acá tenemos un patrón no un patrón y no es todo a ver qué tenemos por acá muchos mensajes muchos mensajes y en casi todos en casi todos no te miento en casi todos era hola ¿está disponible? 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 hola ¿est pendiente o editar la publicación. Me parece bastante claro a mí, ¿no? No lo sé. Podría leer los mensajes, mostrarles todos los mensajes, pero la mayoría son de eso. Al día siguiente me hablaron tres, me hablaron che, ¿tenés el tobogán? No, no lo tengo más. En la foto no aparecía más el tobogán y estaba solo la maca, pero me preguntaron igual. Pero se lo contesté muy bien. Ok. ¿El programa que la tenés? Sí, tengo la maca, no es obvio. Bueno, ¿te interesa? Sí, 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 sí. Bueno, voy a ir a la tabla, te paso mi celular y si no, te hablo por acá. Yo digo, bueno, hablame por Messenger, que de Facebook es más sencillo. Ok. Nunca me mando un mensaje, nunca me hace contacto y así pasan muchas personas. A ver, es obvio, habrán visto otra maca más barata o no les habrá cerrado el precio, o el diseño, el formato, el tamaño. Está bien, pero... Nada, ¿por qué me dejas tu celular? No lo sé. Ya terminando con esto, vamos a revisar un poco el Marketplace, porque, nada, tenía ganas de mostrar mi enojo con esto. Vamos a explorar. Tenemos acá, bueno, compro decir las recomendaciones del COVID. Ok, perfecto. Tenemos grupos, tiendas, compra-venta, artículos guardados o vender algo. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Otros grupos de compra-venta y sugerencias. Uh, una casa para chicos, recetas y caracol. Bueno, no sé. Andine Zapata, autobatería, PlayStation, paneles decorativos. Hay de todo, de todo lo que se te puede ocurrir. Mira, hay algunas publicaciones como estas que ven acá, que parecen bastante profesionales. Debe ser de gente que fabrica y vende o consigue, porque mira, acá están bastante buenas. Epa. 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 Me apareció. Es igual a la que yo tengo. Es igualita. Bueno, así era originalmente mi silla. Eh, a ver, precio, un peso. Acá ya te das cuenta. Precio promo. Ay, cómo me pica. Excelente, sillón mesh. Precio promo en efectivo. Está bien. Eh, Whatsapp, dos puntos. Escondido. Bueno. Y acá puedes ver zapatillas en stock. Epa. Eh, qué raro señor que tenga tantas zapatillas. Me parece un poco raro esto, pero bueno, por ahí son réplicas o no sé. Uh, mirá, cerca de mi juego. Mirá, hay cosas lindas. Probablemente la otra vez que vi no había cosas tan copadas. Fua, mirá cuántos bombones tiene esta señora, che. Mirá qué lindos muebles, eh. Eh, ¿dónde están las cosas bizarras que vi yo la otra vez? Están todas las cosas lindas ahora. Ah, acá empieza. Literatura y cine. Ah, está dividido. Mirá qué bueno. Varios. Muebles. ¿Qué es esto? Materiales. Muebles. Antigüedades y artículos de colección. Ahora vamos a ver. Ah, este vendedor. Mirá. Compro discos. Muebles. Muebles. Poguetes y juegos. Viviendas en venta. Te venden un... Nah, mirá lo que es eso en containers. Qué hijo de puta. Che, pero re buenas publicaciones. Vamos a ir a varios. Vamos a ver varios. Vamos a ver varios que eso debe haber mucho más random. Vendo Smart. Pero ese debería estar en electrónica. Esto en... Vestima... Indumentaria. Queso. Ok. Celular. Bueno. No sé, por ir publicando. Oh, mirá cuántos. Equipos libres para grabar a papas. Bueno, un poquito tarde yo. Mirá todo lo que hay acá. Uh. ¿Quieres saber por qué no habían aumentado los huevos? Mirá. Él los tiene todos acumulados. Mirá ese hijo de puta. Mirá. Este sabía. Sabía que iba a subir y por eso se estoqueó. Mirá. No, pero cuántos huevos que hay ahí. Mirá ese stock, papá. Mirá ese stock. Epa, qué lindo mueble este, eh. Mirá que opado. Está lindo. Me serviría para guardar mejor mis cómics. Bah, tengo, pero me gustaría uno más nuevo. Me encantan esas boludezas. Che, pero son cosas dentro de todo normales. ¿Dónde está la mierda que yo vi la otra vez? Ah. Mirá. Acá tenemos una. Vendo cosas de bici. Una bici mayor. Pedazos de bici. Bien. Cosas de bici, preguntar al privado. Sigue siendo dentro de todo. Eh, mirá. Acá tenés otro que sabía que iba a aumentar. Los red point. Ja, ja, ja. Vendoselo por bulto cerrado. Ok. Los red point. Mirá. Cuántas birras. Uh. Esta luz me viene bien, eh. No sería mala esa. Otro hijo de puta. Mirá. Granja dos hermanos. Venta de huevo al mejor precio. Dos mil seiscientos cincuenta. Eh. Joder. Qué huevones, eh. Mirá ese barbijo. Tapabocas, barbijo, bicapa, no duelen las orejas. Está bueno, aunque este es el problema. Va. ¿Cómo funciona? A ver, mostrame una fotito. Esa. De atrás. Ah, lo ajustás acá. Está bueno, también está muy lindo. No hacen doler las orejas. Vienen con orificios en los costados. Una capa para poder respirar mejor. Un poquito más lejos me queda. Pero está lindo, ¿eh? No está bastante, para nada mal. Che. Bastantes cosas buenas hay. Yo esperaba otra cosa. Pero, pero bueno. Nada. No me funciona el messenger por whatsapp. Qué rancio esto. Qué clase de publicación de ladrillos es esa. Juegos de play. Mirá qué lindo, che. Pudo haber corrió la imagen, ¿no? A la vuelta, pero... Nada. Sí, vi el culo y luego pase. Tranqui, che. Peso por privado de carne. Se vende al por mayor y menor. Coco carbón activado. Los resultados son increíbles. No dejes de probarlo. Te va a sorprender. Sí, para más de 60 cepillados. Un poquito mal pegado ese. No lo sé, Rick. Parece falso. Si alguno puso eso y le funcionó, que me diga. Auto apagar en cuotas o por tener una única. No confío mucho en eso. Coguitares primeras y secundarios. Che, la verdad no está para nada mal. Yo voy a cosas mucho más rancias. Ah, qué mierda. Uh, mirá lo que es esta joyita. Ah, estos son los que me interesan a mí. Durmientes y tirantes. Presos por unidad. Saldo desiguales. Durmientes. Quebracho. Tirantes. Pilotea. Ah, no. Este chabón sacó los durmientes. O a ver, cuando sacaron los durmientes de viejos y pusieron nuevos, los agarró y se los llevó a un descampado o a algún otro lugar. O es la foto de donde están. Qué hijo de puta. Bueno, acá tenés una. Mirá este Hulk. Modelos a escala realizados en papel. Se realizan esculturas también reales o elecciones de cualquier personaje como este vehículo. En papel. ¿Te das cuenta que eso le da un poco de agua y se muere? Están lindos. No te puedo decir que no. Esto es papecura. Este más o menos. Uy, está tremendo. El laburo que lleva eso no te das una idea. Ahí le acabó con la pintura. Pero, están buenos, pero es un dolor de huevo eso. Encima lo tocas y se agolla. Qué delicado, che. Qué delicado. Bueno. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Realmente es complicado vender por Facebook Marketplace. Porque tenés... Ah, es lo mismo que en todos lados. Hay muchas preguntas boludas. Y hay gente que realmente no quiere comprarte el producto. Sino que simplemente está mirando. Pero preguntando si está disponible cuando está bien claro que está disponible. Pero realmente no le interesa. Si no, diría... Uy, está disponible. Ok. Lo podría ver. Cuánto sale. Aunque está la publicación con el precio. Pero igual. Cuánto sale. O tiene algún detalle. Así que muchos otros preguntaron. Realmente tuve muchísimas preguntas por el tobogán. Y la marca. Pero realmente estoy sorprendido por... La vagancia de la gente. O el tiempo al pedo que tienen como para preguntar. Y... Nada. Puntar por preguntar. Pero bueno. No olviden suscribirse. Comentar el video. Darle like. Y compartirlo con sus amigos y familiares. Hasta la próxima. No olviden suscribirse.